Lloré como lloré, nadie puede llorar Amar como lloré, nadie puede llorar Lloraba que daba pena, por amor a Magdalena Y ella me traicionó, disminuyendo en mi jardín una hermosa flor Y ella me traicionó, disminuyendo en mi jardín una hermosa flor Lloré como lloré, nadie puede llorar Amar como te amé, jamás debes de amar Lloraba que daba pena, por amor a Magdalena Y ella me abandonó, disminuyendo en mi jardín una hermosa flor Y ella me abandonó, disminuyendo en mi jardín una hermosa flor Yo era muy feliz, no conocí el dolor, y ella me abandonó Yo era muy feliz, pero conocí el dolor, porque ella me abandonó Lloré como lloré, jamás debes de llorar Amar como la amé, jamás debes de amar Lloraba que daba pena, por amor a Magdalena Y ella me abandonó, disminuyendo en mi jardín una hermosa flor Y ella me abandonó, disminuyendo en mi jardín una hermosa flor Un aplauso, eso Bueno Para la gente Como ven Ojo, ojo, feliz navidad para todos El viejecito El viejito En aquella época Un aplauso Carlos Bechara Cuarenta y seis años de vida artística Y celebrándolo hoy aquí en TV Línea Este es un temazo ¿Le pareció a Ender Perozo? Esa es su época Por amor a Magdalena Me gustaron los zapatitos Me gustaron los zapatos de Carlos Bechara Buenos zapatos, Carlos Buenos zapatos Carlos, muchos mensajes de texto Te felicitan, te recuerdan Bueno, te desean mucho más éxito Muchos más allá Ahí están los zapatos Mire, Ender Perozo Que lo aguanta usted con unos zapaticos así Ayer sí que sigue bailando ¡Ay, ay, ay! Bueno Carlos Bechara Aquí me están pidiendo tu número telefónico La gente se animó contigo Yo creo que te quieren llevar por la fiesta Ahorita navideña ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no! Bueno, mi número telefónico es 0416 453 0060 Vamos a repetirlo, Carlito 0416 453 0060 Y si tienes de la otra línea Ajá También tengo 0424 Ajá 2 5 6 70 80 Ahí está, lo pueden comunicarse ya Y en Facebook, estás en Facebook Sí, en Facebook Y compartir tus enlaces Están muy buenos diciendo que ibas a estar aquí con nosotros Carlos, Carlos Bechara Carlos Bechara es con K Con K, ajá Se inicia con K Carlos Bechara Arroba Homemade.com Ok, así que ya lo saben Ese es mi correo y todo A seguirnos en Facebook Ya van a disfrutar de muchas cosas interesantes que pone Carlos allá en el Facebook Esta red social tan importante Carlos, cuando hablamos de estos artistas que pudiesen haberte inspirado Y fíjate, 46 años de artística y bueno, estás dedicado, has pasado casi por todos los géneros, ¿no? Pero Lavillo seguirá siendo Lavillo, ¿no? Marcaja Esos son inmortales, sobre todo en la época de Sembrina De Sembrina, ¿no? Este, ¿sabes qué? Hace dos semanas estuvimos en Valencia, ¿no? En el hogar hispano, lo comentaba yo a otras cámaras Y fíjate que tuvimos la oportunidad de compartir con él y Méndez Y me he dado cuenta de algo, o sea, Lavillo Y por supuesto sus solistas, todos son de nueva generación, muchachos Pero el propio buen amigo, él y Méndez, se contestó mucho cuando me vio yo a él Y él me decía, Carlos, yo tengo 71 años, me decía él y Méndez Y 45 años con Lavillo Y cuando empezó a tocar Lavillo, ya en Valencia, en el hogar hispano Yo vi que la gente se fue a la tarima, pero era, se concentraba, ¿verdad, Andrea Peraza? En la figura de él y Méndez Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por supuesto que Lavillo seguiera siendo Lavillo Pero esas voces que marcaron una época, porque las grabaciones originales fueron con ellos Quedan en el corazón de los venezolanos, sobre todo en esta época de Navidad Mira Hay una cosa La gente dice Navidad sin Billo no es Navidad Ok Ok Siempre Billo va a estar presente Billo se caracterizaba por los grandes cantantes Exacto A diferencia de la otra orquesta, que eran los melódicos Ajá, que ahí pasaban varias solistas Ahí pasaron, bueno, las solistas Ah, bueno, que recordamos a Diviana Diviana A Liz Todos ellos Ajá Entonces, ese era el fuerte Ajá Entonces, habían las dos cosas Los Billo y la melódica Ok Entonces, las grandes piezas Y Lavillo por supuesto era Cheo Ajá Cheo, García El Imende El Imende Ah, Memo Morales Ajá Esos fueron los grandes Y un gran bar que se inventaron que también estuvo Sin embargo, yo siempre digo que Memo Morales le montó cacho a Lavillo Porque Memo Morales después va a pasar a otras orquestas, ¿verdad? A diferencia de Cheo y de Eli, que se mantuvieron en el pie Eli que está vivo y que le dé mucha vida Y Cheo que falleció, pero no perteneció a otras agrupaciones sino a Lavillo En cambio, Memo pasó por Lavillo Más, no se quedó No vamos a dejar pasar por debajo de la mesa, como dice uno Aquí hubo un gran cantante y casi no lo nombra ¿Quién? El famoso Rafa Pérez Rafa Pérez, claro ¿Cómo no? De Caudares De Caudares, está volada Todavía está Y todavía vigente No canta, pero Ajá Pero sí está ahí Pero se mantiene O sea, grandes artistas que eran en aquella época Lavillo se la basaba aquí en Barquisimiento Como no Lo melódico también Y tuve muchas oportunidades para compartir con ellos Así como quien dice codo a codo Codo a codo Cosa que disfruté Cosa que ojalá ustedes los muchachos puedan vivir ahora Y fíjate que te recuerdo Insisto con esto De cuando vi a Lavillo hace dos semanas en Valencia Alternaron con Porfi Jiménez Porfi Jiménez En Paz Descanse también Pero hay nuevas generaciones por supuesto Mantienen la orquesta Pero Porfi también fue una referencia también musical Sí Aquí en Venezuela Sí No recuerdo quién fue el que cantó Estaba Willy Ajá Que murió hace poco Sí No sé si estuvo con Porfi o con... Él estuvo con orquesta Creo que estaba con Vladimir Con Vladimir Lozano También hubo otro cantante de aquí que está en España Que fue Wolfa Que fue enterante con Lavillo Fue a Madrid A España con Lavillo Y se quedó en Lavillo como productor Ah bueno imagínese Y bueno si nos vamos con los inicios de Lavillo Tenemos que recordar a José Luis Rodríguez el Puma Ah imagínese Bueno tantas cosas interesantes Y bueno y se mantiene el legado de Lavillo Y que bueno que ahorita como tú Carlos Bechara Me imagino que ahorita en Navidad Lo que además te pide en las presentaciones privadas Es el tema de Lavillo Bueno eso es lo que yo aprovecho Eso es lo que Carlita aprovecha Bueno vamos a identificar Ya regresamos Ya es de la sección de nuestra querida Andrea Peraza De emprendimientos Está Catalejo Atelier Modo de Diseño Que es la sección que tenemos ahorita Y después vamos a hacer un cierre Y no se lo vayan a perder el cierre musical Con Carlos Bechara que nos tiene una sorpresa La gran pregunta de este momento Carlos ¿Cómo te gusta a ti la chicha? Espesa Espesita A mi equipo le gusta Con leche condensada Lo importante es que sea de chicha feliz La chicha feliz La chicha Este Barquisimeto Tu punto de encuentro En la carrera 22 En la esquina de la calle 24 Un saludo a todo ese equipo de chicha feliz Trabajando fuerte Ahorita en Navidad Y bueno ahí la tienes Mira espesita Con leche condensada Con chocolatico Con canela No importa como digo yo Lo importante es que sea de chicha feliz La chicha feliz De Barquisimeto No olvide carrera 22 Esquina de la calle 24 Un saludo a nuestro buen amigo Enrique Rizuela Ya regresamos Aquí estamos en línea Y ahora entra a pedazo Enrique Rizuela Enrique Rizuela Enrique Rizuela Enrique Rizuela Enrique Rizuela ¡Gracias!